Hey que tal amigos de YouTube, bueno aquí el cabrón 567 con un nuevo video y esta vez es de Crash Bandicoot 1 O sea nomás escucha ese piche cumbión papá, ay si no, no mames Debo decir que este juego es uno de los más chichidos que juegan toda mi puta vida Bueno a lo largo de mi vida, este juego es lo que más ha marcado una parte Porque güey güey, o sea neta está chingón aunque ya está algo por decirlo Nada más mira ese Crash güey, es una mamada este cabrón Bueno sin más que decir pues vamos a iniciar con el nivel y se llama Enesante Beach Ah que pedo que te pasó Crash no mames Muy bien creo que vamos a iniciar No se me fue la vida, soy estúpido Like si crees que soy estúpido Ajá voy a ver como más de 15 mil likes diciendo que soy estúpido Porque la verdad lo soy Porque la verdad lo soy Toma la piche congrejo Vamos Conseguimos otra monstra Vamos conseguimos una vida más Avanzamos y llegamos al primer checkpoint Poder de la máscara papu Vamos 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 Pinche música de De tribu güey Es una En la media Vamos Avanzamos por este lado ¿Por qué? Porque soy un Soy chingón Con fuerza Vamos 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 Oh y acabamos con el primer nivel Bueno esto no fue tan complicado Muy bien gente Primer nivel pasado Y me faltaron diez pinches cajas ¿Por qué? Porque soy estúpido Ni tanto pero bueno Vamos 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 por el segundo nivel Jungle Rollers Ah mira tenemos una máscara Muy bien Agarremos la Poder de la máscara papu Poder de la pinche máscara cabrón Y conseguimos una vida más Muy bien avancemos Ay me caí Ah que demonios ir desde el inicio Mejor apuremos no? Oh me esta dando un chingo de lag Ojalá y no la hayan visto ustedes pero Me esta dando el lag Bueno Eh weee Toma la pinche planta Ay wey casi me caigo otra vez Mira aquí tenemos otra Otra máscara Ay wey casi me caigo Que pedo Creo que cuando giras Hay un Oh vale verga Acabo de agarrar la Pinche máscara y La pierdo ¿Por qué? Porque soy estúpido Dale Nike Si crees que soy estúpido Muy bien agarramos todas las cajitas Tenemos otro Tenemos otro De estos Que demonios Ah bueno al menos apareció Creí que iba a tener que repetir toda esta mierda Volver Volver llegar hasta acá Ah bueno al fin y ya no me mató El mamón ese Mmm no se si arriesgarme o no Ay wey Lo consigue la primera Vamos No se si no Toma la pinche planta Una vida más A huevo Creo que es bonus Ah si si es bonus Muy bien gente Vamos al primer bonus Esto no se ve tan complicado Y no no es complicado Oh miren ahí ven Ahí es el talán No voy a dejar Hashtag como cuando Crash tiene mejor novia que tu XD Oh puta madre Otra vez me volvieron a puta Bueno aparezco desde acá Primer gameplay de Crash y ya me estoy muriendo como mas de 3 veces Y según esta madre esta fácil Y terminamos con el segundo nivel Y terminamos con el segundo nivel Y bueno muy bien gente creo que aquí voy a dejar el video porque no se como cuanto lleve de grabación pero Y ya empezamos hasta el tercer nivel Y ya empezamos hasta el tercer nivel Y pues si les gusto Crash Bandicoot lo voy a seguir subiendo y pues nada cabrón deja tu pinche night porque ya pasé hasta el tercer nivel wey pinche reto no mames Así Bueno pues deja tu like Comparte y like si quieres que soy estúpido Uiiiiiii Bueno hasta luego gente Espero les haya gustado Y nos vemos en otro video Adios perros Adios 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 Adios